Fue en un pueblo, fue en un pueblo muy bonito Donde Dios creó una estrella, la más grande de mi patria De mi patria mexicana Fue en Rosario, Sinaloa Donde Dios creó a mi Lola Y la llenó de sentimiento, voz, amor y temperamento Y hoy por el mundo se tremola el nombre de Lola Lola la grande, Lola la reina, que viva Lola Lola la grande, Lola la grande, que viva Lola Lola la grande, que viva Lola la grande, que viva Lola Dicen que por las noches no más se viva el puro llorar Dicen que no dormía, no más se viva el puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Cucurrucucú No llores Ya me canso Ya me canso De llorar De llorar De llorar Y no amanecer Ya me canso Ya me canso Te aseguran Mis amigos Te aseguran mis amigos que te vas Hay momentos Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Revoloteando el nido destruido un gorrioncillo pecho amarillo con sus alitas casi sangrando su pajarita anda buscando Cuando se cansa se para y canta hasta parece que esta llorando luego se aleja y se va cantando solo Dios sabe si va llorando Mientras que las vaquillas suelen Mientras que las vaquillas suelen Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo y vienen bajando Mentiras, si son pañuelos, pañuelos blancos Llenos de llanto que caen como blanca escarcha Sobre el chiquillo que ha agonizado Silencio 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 Gracias.